La comedia romántica soltero con hijas del exitoso productor Juan Osorio llega a su fin con una audiencia de 3.4 a 3.6 millones, esto de manera semanal, protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, junto con Pablo Montero, Irina Baeva y Juan Vidal en los roles antagónicos, y contando con las actuaciones estelares de Laura Vignati, Mayrin Villanueva, René Strickler, Laura Flores y los primeros actores Carlos Mata y María Sorté, esta es una historia muy familiar que nos enseñó los grandes valores que se han perdido hoy día en esta sociedad moderna, también nos mostró que si se quiere se puede, cuando hay alguna depresión o algún maltrato, siempre se debe hablar y dar la cara, jamás callarnos. Por el momento, Osorio se dedicará a la nueva apuesta que está por arrancar de nombre nocturna, donde Emilio Osorio, su hijo, es el principal en el rol juvenil, pero no descarta una segunda temporada de soltero con hijas, ya que como sabemos, él es mucho de hacer segundas partes, si es que la historia le ha funcionado. Eso nos dimos cuenta en Mi marido tiene familia y Mi marido tiene más familia, que fueron dos temporadas protagonizada por Zurya Vega y Daniel Arenas, coprotagonizada por Laura Vignati, José Pablo Minor, Arad de la Torre y Susana González, a ellos los acompañaron Gabriel Soto y Carla Carrillo. Estas temporadas fueron un éxito rotundo, llegando a márgenes de hasta 5.1 millones de espectadores, ahora con soltero con hijas parece que ha vuelto a repetir la fórmula. Por ende, podríamos estar viendo en el 2021 una nueva parte de esta comedia romántica. Dime qué te pareció esta historia y quieres una segunda temporada, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.